A lo largo y ancho del país y del mundo entero, una celebración especial de Telenotiza Veracruz, México, para el mundo entero, Canal 22 de Mayo, Canal 22 de Mayo, tiene el honor de invitarte a nuestra transmisión exclusiva del 22 de Mayo, aniversario exclusivo de Radio B, 389 mil cuas de potencia y también Canal 22 de Mayo te informa que compartiremos información a través de Radio Cancún, el periódico El Ditamen del Puerto Veracruz y Cambio Digital, todos unidos con una sola misión, quédate en casa, recuerda, gran aniversario el 22 de Mayo, nuestra fiesta es en grande, habla al teléfono y cabina 914-6747 o 2291-352466, Telenotiza Veracruz y Noticias Ciudad de México y México TV y Colima Noticias te invitan a la fiesta de Radio B, 389 mil cuas de potencia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Mi amigo Charrito, el 22 de mayo el Charrito cumple un año más de trabajo periodístico. Le mando un abrazo fraterno al Charrito y a todos los que lo escuchan y lo ven. Miguel Tellez Orduña, somos los primeros en noticias en vivo al instante. Ofrecemos asesoría profesional en publicidad. Buscas managers de artistas, aquí lo encuentras. Cubrimos todo tipo de eventos. Transmisión en vivo, vía satélite para todo México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y todo el mundo. Miguel Tellez Orduña, la plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico y más. Contrata nuestros servicios a los números que ves en pantalla. También somos una fundación donde puedes hacer tus donativos para ayudar al necesitado. Miguel Tellez Orduña, el fotógrafo de las estrellas.